Yo te amo, como yo nunca te amé Yo te amo, como yo nunca te amé Siempre estaré contigo, nunca dejaré que te falte cariño Porque tú eres mi amor Siempre estaré contigo, nunca dejaré que te falte cariño Porque tú eres mi amor Tú eres mi amor, mi vida y mi todo Nunca dejaré que de mí te aleje Tú eres la princesa de mi vida, eres mi fantasía La llenelo cada día Porque para ti también yo soy tu vida Lo noto en la manera en que me miras Tus ojos brillan, reflejan el amor Que crece en ti cada día Y yo te amo tanto, tanto Y no sabes cuánto, cuánto Crece mi amor por ti Tú siempre estás dentro de mi corazón Tú siempre estás dentro de mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y siempre estaré contigo, nunca dejaré que te falte cariño Porque tú eres mi amor Oh, 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 oh Cuando yo estoy contigo, seré tu protección Nadie te va a lastimar Porque yo estoy contigo Nunca me voy a alejar Mientras tú quieras estar conmigo Yo te amo Como yo nunca te amé Cuando tú llegaste a mi vida Fuiste la que transformó mi vida Llénaste mis días de alegría Para siempre tú vas a ser mía Tú siempre estás Dentro de mi corazón Yo te amo Como yo nunca te amé Cuando tú llegaste a mi vida Fuiste la que transformó mi vida Llénaste mis días de alegría Para siempre tú vas a ser mía Y seremos felices toda la vida Para siempre tú vas a ser mía Porque yo te amo aquí Baby Amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!